¡Hola genios! Hoy os traigo un sorteo y os voy a enseñar el material escolar y de manualidades que este año he pedido en la web materialescolar.es. Es una papelería online estupenda para comprar material necesario, sobre todo para la vuelta al cole y también para manualidades. Si vais a comprar en esta web os hacen un 5% de descuento por ser seguidores míos usando el código que veis en la pantalla. Si eres de España y vives en la península, los gastos de envío son gratis con un pedido mínimo de 29 euros masiva. El envío es súper rápido, máximo 72 horas laborables y se puede pagar de múltiples formas, con tarjeta, por Paypal, por transferencia. Para familias numerosas tenéis un descuento especial del 7% y tenéis devoluciones sin compromiso si hay algún problema. Y bueno podéis seguirles en las redes sociales donde hacen sorteos y podéis ganar cositas, os enteraréis de descuentos y de noticias que van sacando. Y no os vayáis porque ahora os voy a enseñar el material que he pedido yo en esta web por si os interesa también comprarlo vosotros. Pero yo os voy a dar mi opinión. Bueno por aquí tengo este simple lápiz de grafito de diseño triangular, de dureza HB. Me sorprende que casi no pesa nada, es súper ligero y es buenísimo para iniciarse en la escritura. Sobre todo para niños pequeños viene fenomenal. Aunque yo lo voy a usar para dibujo. Me parece imprescindible tener una pistola de silicona caliente o termofusible. Ya sea para trabajo de artes plásticas, del instituto, la universidad, pero también a la hora de hacer manualidades, sobre todo las que yo os enseño en mis vídeos. Ya sabéis que a veces tenemos que pegar cosas que no nos sirve la simple barra de pegamento escolar. Y la silicona caliente viene fenomenal. No lo recomiendo para niños pequeños porque se pueden quemar. Bueno como veis esta pistola también trae dos barritas de silicona de 8 milímetros de diámetro. Tiene este interruptor aquí para encender y apagar, pero si os dejáis la pistola sin usar durante 15 minutos se desconecta sola. Y lo que me gusta es que en la punta es metálica, tiene bastante metal y me parece que a la hora de trabajar con ella es muchísimo más precisa. No nos puede faltar tener unos rotuladores para dibujar o colorear. Yo escogí estos que tienen punta de fibra, es bastante resistente a la presión. La tinta es anti-secado y vienen en este estuche de plástico donde podemos tenerlos bien guardados. Me encanta como pintan y para ser sincera me decidí a elegirlos porque trae este color carne o color piel como le decís en otros países. Y es un color que no es muy común, por eso me llamó mucho la atención a la hora de escogerlos. Aparte también porque me gustan mucho como pintan. También es muy útil tener rotuladores permanentes. Sobre todo si vais a hacer manualidades de goma eva y tenéis que dibujar sobre ella. Es imprescindible tener rotuladores permanentes que la tinta no se corra. Y los colores me encantan. Tiene colores neones, pastel, vienen 36 colores y cada rotulador trae dos puntas. Una más gruesa y otra más fina. Es necesario muchas veces tener las dos. También viene muy bien tener lápices de colores. Yo los uso muchísimo sobre todo para colorear libros de mandalas. Escogí estos de lira. Vienen 24 colores en tonos vivos e intensos. El cuerpo es de madera de alta calidad y el año pasado yo escogí otros de lira. Y me gustó muchísimo como pintaban y por eso he decidido decantarme otra vez por este tipo de marca. Si os fijáis también viene un lápiz que es de color carne o piel. Y eso me llamó también mucho la atención para hacerme con ellos. Son unos pedazos de lapiceros voluminosos, no tanto, pero no son raquíticos para nada. Y no pesan prácticamente nada, son muy ligeros. Lo siguiente que os voy a enseñar es algo súper práctico que no solemos incluir dentro de las cosas necesarias o indispensables para ir a clase. Pero sin embargo lo es. Y se trata de una bandolera ajustable como esta en la que puedes llevar tus pertenencias más necesarias e importantes. Como por ejemplo la documentación, las llaves, el teléfono o algo de dinero. Lo veo mucho más útil si ya vais al instituto o a la universidad. Y esta bandolera es perfecta porque no ocupa prácticamente nada, es bastante pequeñita. Ocupa justo lo necesario para llevar las cuatro cosas importantes y para ir a clase no necesitamos nada más. La correa es bastante larga para poder llevarla cruzada al cuerpo. Es súper cómodo llevar una bandolera. Y por la parte de atrás tiene un bolsillo con cremallera. Si os fijáis tiene una cremallera principal y por dentro tiene un bolsillo principal y a continuación un tarjetero. Tiene para guardar hasta cuatro tarjetas. En el otro lado también tiene un pequeño bolsillo. Y luego para guardarla en casa o para llevarla de viaje la podemos meter en su bolsita de tela. El material es de calidad, os va a durar muchísimo. Realmente os la recomiendo. Y bueno pues si no me seguís en Instagram podéis buscarme por allí como MyInterest porque es allí donde vamos a hacer el sorteo. Vamos a sortear un cupón de 20€ masiva para que compréis lo que queráis en esta web. Así que si no me seguís en Instagram id para allá y seguidme porque es solo allí donde vais a poder participar. Y bueno esto es todo, yo me despido. Si no estáis suscritos, suscribos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!